Mucha pena, mi hijita, de ver mi ciudad donde yo nací, el país donde he vivido toda mi vida, que he vivido toda mi vida y siento una pena terrible ver así mi ciudad. ¿Cómo los hijos de este país hacen eso? Humillan de esa forma a su patria. ¿Cómo lo hacen estos hueones? Perdóneme la expresión. Yo vivo aquí arriba, mi hijita, he visto los saqueos, he visto todo, 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 todo. He visto los pobres pacos desgraciados que le dicen, la gente los trata de pacos desgraciados y esos pacos desgraciados son los que nos defienden cuando nosotros tenemos problemas. Esos milicos chucha de su madre son los que nos defienden si hay una guerra aquí. ¿Cómo regresan o ven eso? ¿Cómo no lo ven? ¿Se da cuenta? Yo sé que hay problemas, que todos tenemos problemas, pero no es la forma, no es la forma. Nosotros podemos ir a una marcha, yo fui joven, también fui a marcha, pero no de esta forma, no así. Gracias. 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 Gracias.